Más seguro que cualquier funcionario En el Ingenio hay una clínica del IMSS, pero está saturado, por lo que algunos solicitaron ser atendidos en Chetumal, donde no hay diferencia. Pagando seguro, aparte de eso tenemos que venir acá al doctor particular. Bueno, tenemos seguro aquí, muchos lo trasladaron a Chetumal y tenemos allá en el Ingenio, seguro. También todos los cortadores, bueno, supuestamente yo sé que anteriormente estaban todos asegurados, ahorita no sé si están asegurados o no, solo la empresa lo sabe y los dirigentes. Esta demanda no es privativa del IMSS, ya que derechohabientes del Issste, así como en los hospitales públicos de Chetumal, el General y el Materno Infantil Morelos, también están sobresaturados. Para Notivisión, Rosy Dorado.